FUGUETES FANTÁSTICOS ¡Ay! 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 ¡No! Yo creo que ya mejor quitamos la película, ¿no? ¡Ay no, Rex! Esta película de extraterrestres que se apoderan del mundo es genial. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡Da mucho miedo! ¡Oh! ¡Rex! ¡Slinky! ¿Qué están haciendo hasta ahora? ¡Estamos viendo... ¡Una película de extraterrestres que invade la Tierra! ¡Rex! ¡Eso no existe! Ya mejor vámonos a dormir. Luego por eso tienen pesadillas. ¡Ay! ¡Pero... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya vámonos! Yo también me iré a dormir. Está bien. ¿Tú apagas la película, Buzz? Sí, sí. Yo la apago. Se ve interesante la película. ¡No! ¡No te acerques a ese extraterrestre! ¡Ten cuidado! ¡No! ¿Buzz? ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ven a ver la película! ¡No! ¡No abras esa puerta! ¡Allí hay un extraterrestre! ¡No puede ser! ¡Aaah! Unos momentos después... Eh... ¡No! ¡Ni miedo me dio! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Debe de ser el gato de la vecina! ¡Señor Missy Foose! ¡No haga ruido! ¡Despertará a todos! ¡Ay, Woody! ¡Tal vez tú ya lo hiciste! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no es que ya se despertaron con los gritos cuando veíamos la película! ¡Ah! ¡Es que no podía creer cómo los extraterrestres se apoderan de las personas! ¡Sí! ¡Y todos esos síntomas que les dan! ¡Sí! ¡Las náuseas! ¡Los mareos! ¡Los cambios de humor y que les empieza a gustar otra comida! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Lo bueno es que eso no pasa en la vida real! ¡Ah! ¡Y fue solo una película! ¡Me iré a dormir, Woody! ¡Yo también, vos! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Era para allá! ¡Ah, sí! ¡Yo también me equivoqué! ¿Qué pasó, amor? ¿Todo bien? ¡Sí, sí! ¡Es que los chicos estaban viendo una película! ¡Ay, pues qué miedosos! ¡Se la pasaron gritando todo el tiempo! ¡Ah! ¡Sí, ya sé! ¡Son unos miedosos! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡Extraterrestre, vete! ¡No, no te acerques! Creo que el miedoso era otro. ¡Ay, me siento un poco mal! Creo que estoy mareada. Día siguiente. Oye, mi amor, ¿tuviste pesadillas anoche? ¿Yo? ¿Pesadillas? No, claro que no. Claro que sí. Gritabas algo acerca de... de un... ¡ay, un...! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, solo me siento un poco mareada. ¿Qué? ¿Mareada? Es el primer síntoma que tenían las personas a las cuales los extraterrestres les lavaban el cerebro. ¡Boss! ¡Boss! Eh, sí, perdón. ¿Qué me decías? Que ya me voy a ir a tomar el té con las chicas. No sé qué estabas pensando, que estabas todo distraído. Pero... ¡tus mareos! No pasa nada. La gente a la que capturaban los extraterrestres decían lo mismo. Que no pasaba nada. Esto lo tiene que saber Woody. ¡No puede ser que esto esté sucediendo! Lo sé. ¡No puedo creer que los extraterrestres estén apoderando de mi Spacey! Pronto será peligroso para todos. ¡Boss, recuerda la película! ¡Ay, no! Los extraterrestres se han de haber apoderado de ella cuando era guardián espacial. Ahem, ¿Boss? ¡Spacey es un juguete! Bueno, es que estoy nervioso y me confundo. Lo que sí no me puedo explicar es... ¿Por qué un extraterrestre quiere apoderarse de Spacey? ¡No lo sé! ¿Y ya te sientes mejor, Spacey? Sí, ya. Mucho mejor. Qué bueno, hija. Siguemos con la plática. Como les iba diciendo... Ay, perdón. No quería... ¿Estás bien? Sí, yo... Ay, hija. No me interrumpas entonces. Es de mala educación. Sí, perdón. Les estaba diciendo que... Ay, no. Me siento... muy... muy mal y... ¿Estás bien? Ay, hija. Es obvio que no se siente bien. ¡Oh, no! ¡Ese es otro síntoma! ¡Las náuseas! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué le está pasando esto a Spacey? No lo sé, Boss. Debemos hacer algo al respecto. Pero... ¿qué podemos hacer? Creo que debemos ir con expertos en el tema de los extraterrestres. ¿Segura que ya te sientes bien, Spacey? Porque no luces nada bien. Señora Pato. Ay, hija. Pues es que es la verdad. Sí, ya me siento mucho mejor. ¿Y cuándo le dirás a Boss qué es lo que tienes? Yo creo que esta noche le diré. ¿En serio tiene los mismos síntomas que las personas de la película? ¿A las personas utilizadas por extraterrestres? Sí. Hasta ahorita tiene los mismos síntomas. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! Pronto los extraterrestres se apoderarán de nosotros y nos controlarán. ¡Cálmate, Rex! Es que... es que... ¿Saben de algo que podamos hacer? Pues podemos sacar a Spacey del cuarto de Andy. Sí, yo creo que sí. Antes de que... No. Eso sí que no. Chicos, debe haber otra forma de liberar a Spacey de los extraterrestres. Sí existe una. Pero es muy peligrosa. Haría lo que sea para salvar a mi Spacey de los extraterrestres, aunque mi vida corriera peligro. Ay, no sé cómo decirle esto a Boss. ¿Boss? Ah, necesito decirte algo, pero... ¿por qué estás vestido así? Tranquila, cariño. Ya lo sé. Todo estará bien. Ok. Pero, Boss, ¿no me has dicho por qué estás vestido así? Porque yo te voy a salvar. ¿Estás comiendo pizza? Ah, ¿sí? Pero a ti no te gusta la pizza. Bueno, no, pero... ¡Es otro síntoma! ¿Qué? Eh, no, no, no te preocupes. Estás muy raro, Boss. No puede ser. Ya le comienza a gustar otra comida. Ese es otro de dos síntomas. Boss. Boss. Eh, sí. Este, tranquila. Yo... Sé que antes no me gustaba la pizza, pero ahora ya. Y también sé que a ti te encanta. Y es que quiero decirte algo. Ah, preparé todo esto porque... Ay, Boss. Estoy muy, muy nerviosa. Ay, no hay forma de poder decirte esto. Ay, no quiero llorar. Es de la emoción y... Ay, Boss. La noticia es que... Ay, estás peor de lo que imaginé. ¿Qué? No puede ser. En los cambios de humor, primero estaba bien y ahora está llorando. Boss, ¿acaso escuchaste algo de lo que te dije? Sí. Y creo que yo no podré salvarte. Vamos. Tenemos que irnos ya. ¿A dónde? Con alguien que pueda salvarte. Vamos, Barbie. Ayúdame a salvar a Spacey. Algo le está sucediendo y no... ¿Spacey? ¿No le has dicho a Boss qué sucede contigo? No, no le he dicho. Pero no hace falta. Ya sé que las náuseas, los mareos, el cambio de humor y que comience a gustar de otra comida son síntomas de que los extraterrestres le están lavando el cerebro. ¿Qué? Eh, sí. Tranquilas. Todo va a estar bien. Mmm, Boss. ¿Por qué piensas que Spacey un extraterrestre le está lavando el cerebro? Pues porque en la película... Ay, Boss. Con razón te estabas comportando tan raro. Ningún extraterrestre me está lavando el cerebro o se está aprovechando de mí. Mmm, eso es lo mismo que decían las personas de las que se estaban apoderando los extraterrestres. Boss, no tengo nada. Claro que sí. Todos esos síntomas... Esos síntomas sí los tengo. ¡Ja! ¡Lo sabía! Pero porque son síntomas de embarazo. Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, Boss. Seremos padres. ¡Ah! ¡Ay, felicidades! ¡Ay, ups! ¿Y creo que se desmayó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Boss! ¿Cómo pensaba que un extraterrestre me estaba controlando? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya te sientes mejor? Ah, sí. Creo que sí. Un poco mareado por el golpe que me di en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No puede ser. Si estás mareado, de seguro un extraterrestre te está controlando. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy graciosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que sí lo es? ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, un poco. Pero ya no hay tiempo que perder. Debemos apurarnos. ¿Para qué? Para prepararnos porque vamos a ser padres. Varios meses más tarde. ¡Boss! ¡Boss! ¿Qué tanto haces? Ok, muy bien. Interesante. No sabía que los bebés podían hacer eso. ¡Boss! ¡Un momento, cariño! ¡Ay, Boss! ¡Wow! Estoy aprendiendo tanto de los bebés. ¡Boss! ¡Ya regreso, amor! ¡Olvidé algo! ¡Listo! Toma esta cobija. Hace un poco de frío y quiero que el bebé y tú estén bien. Pero... Ok, está bien, pero... ¿puedo saber qué estabas leyendo? Solo estoy informándome más acerca de los bebés. ¿Más? Pero si ya lo sabes todo. ¡Ja, ja, ja! Aún me falta mucho por aprender. Y... ¡¿Pero qué hora es? ¡Es tardísimo! ¡Ya debemos irnos! ¿Irnos? ¿A dónde? ¡Vamos, Spacey! ¡Se nos hará tarde! ¡Ya voy! ¡Ay, pero qué buena clase de ejercicio, Boss! ¡Ay! Yo no diría lo mismo. Estuvo bien cansada. ¡Ay, eso lo dices porque tú nunca haces ejercicio! ¡Oye! No le hagas caso, hijo. Tu clase fue muy buena. Deberías dedicarte a esto. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Hice esta clase porque Spacey tiene que estar saludable y hacer ejercicio. ¡Ay, muchas gracias, mi amor! No tienes de qué agradecerme, linda. Te amo. ¡Ay, pero qué lindo eres, Boss! ¡El mejor de todos! Mira qué hacer que esté saludable todo el tiempo, cuidarla y decirle cuánto la amas. No cualquier chico. ¡Oye! ¡Yo vine contigo a hacer ejercicio! ¡Ay, pero ¿por qué yo te obligué? ¡Ja, ja, ja! ¡Boss, amor! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Ya van a hacer el bebé? No, aún no. Tranquilo, amor. Bueno, pues aquí está tu té y un poco más de comida. Boss, pero solo te pedí una manzana. Sí, bueno, pero creo que debes de comer muy bien. Boss, como perfectamente. Tú siempre me cuidas. Y hablando de eso, me quedé pensando en lo que la señora papa dijo. ¿Que el señor cara de papa debería de hacer más ejercicio? ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso no! Estaba pensando que ella dice que me has cuidado todo este tiempo. Y ya casi nace el bebé. Tal vez después no tengas tiempo para ti. Así que, ¿por qué no vas a pasar un rato con tus amigos? No, estoy bien aquí contigo. Además, el bebé puede nacer en cualquier momento. Claro que no, Boss. No van a nacer en cualquier momento. Aún faltan varios días más. Pero... Anda, Boss, ve a divertirte con tus amigos. ¿De verdad? Sí, ve con ellos. ¡Ok! ¡Ups! Se me olvidó darte esto. ¡Ve a divertirte! Entonces, ¿esta es la segunda parte de la película de extraterrestres? ¡Ay, no! Mejor hay que ver una película de amor. ¡Ay, no! ¡Ay! Los extraterrestres gritan ¡horrendo! ¡Ya sé! ¡Ah, sí! La verdad gritan ¡horrendo! ¡Ay! ¿Y quién dijo eso? Vamos, Sneaky. No nos espantes. Yo no fui. Estoy aquí al lado de ustedes. ¡Son los extraterrestres! ¡Ah! ¡12 segundos después! ¡Pensé que los extraterrestres no existían! ¡Oh, yo también! ¡Boss! ¡Ah, no! ¡Se apoderarán de nosotros! ¡Aguárdenme un momento! ¿Qué esa no es la voz de Spacey? ¡Boss! Mucho después... ¡Me encantan las fiestas infantiles! Hasta parece que es tuya y no de nuestro hijo. ¡Ya quiero romper la piñata! ¡Ay, Boss! ¡Vamos! ¡Al infinito y más allá! ¡Espacio no ha explorado! ¡Vamos! ¡Boss Junior! ¡Básate de tu tío Slinky! ¡Increíble fiesta, amigo! ¡Lo sé! ¡Ah, Boss Junior me recuerda tanto a ti! ¡Boss Junior! ¡No le jades las orejas a tu tío Slinky! ¡Vamos al comando estelar! ¿Aún sigue creyendo que es un guardián espacial? Sí. Aún no le he dicho que es un juguete. ¡Mucha suerte con eso! ¡Juguetes fantásticos!